Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Hoy se cumplió en el país un plantón por parte del gremio de médicos frente a lo que han denominado la crisis de la salud. Fue así como en el Hospital Divino Niño de Buga por unos minutos los médicos paralizaron sus actividades para unirse a este clamor. Así lo expresó vía telefónica el subgerente científico del Hospital Divino Niño, doctor Guillermo Giraldo. El plantón es una manifestación del gremio de rechazo a todo lo que está pasando en el país. Con personas del gremio que se están viendo seriamente afectadas con diferentes condiciones que tiene el gremio ahorita. Y aunque en el Hospital Divino Niño la situación es normal en temas de contratación, pagos y todo con los médicos, sí no podemos ir indiferente a lo que pasa en el resto del país, que es lo que ha pasado con este gremio y es la indiferencia. Listo, yo estoy bien, entonces como en otras partes estoy mal, yo no digo nada. El plantón fue convocado a nivel nacional. Es una situación que hoy afecta a otros, pero el día de mañana como médicos también nos puede afectar a todos. Y el hospital, pues sus médicos se unieron a esta causa y el hospital les dio el apoyo.